Lo que quiero de cada uno de ustedes es una búsqueda exhaustiva de cada gasolinera, residencia, almacén, granja, gallinero, cobertizo y caseta de perro de esa zona. Habrá controles cada 20 kilómetros. He buscado en los sitios donde me ha dicho y no lo he visto, se lo aseguro. La policía se lo comerá vivo. Busco la manera de escaparme de esta mierda, tiro por la línea recta. Mi corazón se incendia cuando parto al amanecer como una treta. Recorro la ciudad entera creando competencia, poniendo al resto del mundo contra las cuerdas. Mi alma se revela como abeja, así les quita su colmena. Aguijón que desespera en salir del laberinto que se encuentra. Entonces me dos vuelas a caballo en la madrugada, otra noche en el campo de batalla. Voy por donde quiero, no me cuesta nada. Burlando a la autoridad, otro día más intentando escapar. No encuentro la salida, jodido entre la tierra y el mar. En la roca terce grado y para de contar. La guardia me vigila, noche y día basta ya. Encerrado con las ratas para encontrar la libertad, mi ansiada libertad. Me pongo con destreza de la rutina habitual. Refugiado en la enseñanza, sobrevivo. Porque todavía queda una esperanza, el equilibrio en la balanza. Destello de mi espada cortando el aire en plena cruzada. Luchando como una manada de leones y misterios me mantengo en viero. Tranquilo, duro y frío como el hielo. Encerrado bajo el cielo, puesto en juego. Libero a los prisioneros, destierro a los noves y a la censura. Le pongo los cuernos, como un soldado. Ataco por tus líneas, como un pirata informático. Paso de los millones de bastardos que intentan joder con mi trabajo. Burguesía de este sucio estado. Fugitivo preparado, el micrófono infectado. Al asalto, en contacto con mis manos. Conquistando el terreno que nos ha sido quitado. Ya sabes, quien roba al ladrón, tiene cien años de perdón. Busco la manera de escaparme de esta mierda. No quiero ser esclavo ni que nada me retenga. La noche es mi prisionera. Me cobija en el intento de acabar con mi tristeza. Como tormenta tu cabeza, empapando todo el planeta. Voy de puerta en puerta, soy factor sorpresa. Cárceles en la calle, recompensa mi cabeza. Ya viste, tengo los ojos tristes, fatigado. Soy la sombra invisible que persigue tu propio horizonte. Huyendo del desastre, cuando pregunten por mi nombre. Di que soy un vigilante. Di que soy alguien del enclave. Di que soy el hacky. Di que soy el mate. Di que soy el caminante preparado pa' ayudarte a escaparte. Pensando confundirte como el carnaval. Palabras entonadas para llegar hasta el final. Sin embargo, nadie en este mundo puede hacerme daño. Soy el Buda fugitivo de estos años. Implantando todos mis pasos pa' mantenerme instrucable. Cuando alzo la mirada, cuando calzo el preparando su salida a la mañana. Se levantan las murallas, me concentro como un lama. Mirada amenaza, panorama de matanza, venganza de batalla. Llamada de las palmas, la constante intolerancia es la que ha encendido ya mi llama. Se desata y luego escapa. Y con calma, es lo importante de esta trama. Del invierno al verano, permanece la batalla. En tu alma está la llave que te enseña el mapa. Como un pirata, aguanto el tiempo en el agua. No como otros que se ahogan. Con dos años a sus espaldas. Tú ya sabes de quién hablo. No hace falta que señale con el teto índice. Y jamás le encontrará. Es muy listo. Oh, nosotros también lo somos. Sí, y nosotros. Sí, al menos hasta ayer. Somos listos, lo somos. ¿Cómo puede ser de listo en realidad? ¿Tanto como usted? Más listo. 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 Más listo.